Ahí los tiene, ahí los tiene ¡Ay! ¡Ay, Roblai! Ahora arrancan los tres perros, Felipe, parece, para atrás para otra vez, para el mirador, ¿eh? Yo estoy aquí cerca, el que estoy donde está parado después de con el femor, que es el tubito. ¡Arriba, Llaná! No, para mí, no. Ahí, Roblai, un pelín. ¡Arriba! Esto va a ser muy rico y última te va a ser grabado el caballero. Mírales, mírales, mírales Veo dos jabaris, estoy grabando dos jabaris Los otros, tres, tres Los otros manos llevan por lo menos tres jabaris En uno es grande Lipe, a las comedoras de abajo entran tres jabaris Los otros perros Al coche, al coche y al remolque Aquí se han separado todos los perros Vale, levante, voy a ir a jabaris Ahí va el priño Ahí va el priño Al coche, al coche y al coche ¡A la perrera! ¡A la perrera! El jabalí. El jabalí grande va para vosotros, Felipe. Le estoy grabando, le estoy grabando. El jabalí grande de los comederos otra vez hacia las perreras, Felipe. Por debajo vuestro. Ahí va a saltar el jabalí. Ahí va a saltar el jabalí. Mírali, mírali dónde cruzó. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahí sube. Felipe, a vosotros os va el jabalí grande, ¿eh? Ahí vienen con él. Te digo que hay más de uno que debe de tener goza. Este es grandísimo, Felipe. Ahí vienen los perros con él. Yo los he visto conjuntos. ¿Qué tal? Sí, sí, miren dónde las columnas que luego van por dónde estos. Ahí va el prín. ¡Ay, Corín! ¡Vate, largando! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí vienen los perros con jabalí que acabo de ver, no me da tiempo a grabar. Abajo ahí. ¿Y cómo está, largando? ¿Y cómo está? ¡Ay, que está, largando! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Sí! A ver quién ya me han parado, eh. Ahí le tiene. Se ha ido por arriba. Ahí le van a matar. Ahí han cobrado, eh. Algunos han recibido, eh. Están enfrente de la R9. Arrancao para arriba, eh. Regato arriba. Regato arriba. Regato arriba. Regato arriba.